¡A ver, ruido, ruido, ruido para Indo! ¡A ver, ruido, 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 ruido! ¡A ver, ruido, 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 ruido! ¡A ver, ruido, 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 ¡Eh, oh, eh, oh! Los buenos muchachos ¡Eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! Los buenos muchachos ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Para diar el que está! ¿Un nombre los muchachos? ¡No, si no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡En haberte TV que se tenga sed y hace rato! Y va a parar como sigue un niño en lazo Almas a menos años Una mamita entre la dos Que le déjame Una mamita entre la dos A los ángeles oídos Ven que no es palacio E-U-U-U-U-U-U-U Como el reto del muchacho E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U El padre viejo, que pensé por cada vez que está presente Decimos la tele, papá A la vida, tú no se despañen en este hermano Loco, sufriendo, atrasando y viviendo Ya no presunto, dañándose la cama Con ese desvaneo, vamos a caer atrás En este presente, todos incumplientes A la pobreza, cargando con la que nos cuentan No la veo, pero no es un padre Oye, no se quisieron, no se han de comer No la veo, pero no es nada más Vamos a caer atrás desde el pleito Y nos metemos en este puro y nos metemos en este hermano ¡Ah! También, no se han de comer, no se han de comer Pero no se han de comer La pura, tú no loco, con la vida Con el puro y la gente Que no se despegue Que no se despegue No nos metemos en este hermano No nos metemos en este hermano Loco a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!